Bajo luz de candela, tomando un té de candela, escribiendo mis pensamientos, hábito que me desvela En esto soy maestro, si quieres te doy escuela, de aquí salí sencillo que te rete pues te la pela Perfección o nada es lo que decía mi abuela, este día eso me guía a palabras que me consuelan El mejor en esto, me vale verga te duele, en el micro te hago pedazo, a las manos te arranco muelas Ator prolífico, cada verso es magnífico, son obras de arte que salen por los audífonos Métodos científicos me dan la ventaja, veo en cinco dimensiones, o sea, muere la caja Sudando, trabajando, mientras otros relajan, el fruto de mi labor es la prueba, no ando con vaca Cada frase hace el daño de mil navajas, nadie ha sobrevivido, han habido miles de vacas Desde los ángeles al valle de reyes, tierra de dioses, nuestras voces tocan almas, calman leones feroces Mi aura madura, fruta, solo acercarme, veo un libro completo con simplemente tocarme Bajo la lluvia mi mente sale a mojarse, ahogando aquello que solo sirve para estorbarme Al expresarme la cabina ilumina, la energía es infinita, o sea, nunca termina Con el espíritu atrapado en la cárcel de mi cuerpo, me disaflo y desenvuelvo, cumplo todo juramento Con mi propio mandamiento nací para ser eterno, yo nunca me muero, soy una legacía No hablen de historia sin describir mi vida, soy la pesadilla de toda la injusticia Odio la policía y todo malía que se lucra de mi gente inocente Con mente transparente y no entiende, ni triángulo en la frente Más maduro, más consciente, alineando mis ideas, el compás de las estrellas Ejercito mi paciencia, prisionero de esta guerra, armando el rompecabezas Manipulo ADN cuando vacuno con semen, mato garbos como en seven Educo para que se den cuenta, como esto en sí lo cuenta Sin inventarme letras porque todo está compuesta de... Desde los ángeles al valle de reyes, tierra de dioses Nuestras voces tocan almas, calman leones feroces Mi aura madura fruta solo acercarme, leo un libro completo con simplemente tocarme Bajo la lluvia mi mente sale a mojarse, jugando aquello que solo sirve para estorbarme Al expresarme la cabina ilumina, la energía es infinita, o sea nunca termina